El dolor de dejarte y tener que partir me tiene, soy osando por ti y dejarte mi amor me duele y quisiera partir sin tener que mirar tus ojos es inútil mi amor y pensar no nomás soy oso y pensar que tus ojos que hoy soy osando me dejan son los mismos que ayer separaron de mí tantas penas y quisiera partir sin tener que mirar tus ojos es inútil mi amor de pensar no nomás soy oso si o o o o o o o o o Amén